...y sin carta orgánica, el Frente Cívico-Social de mayoría. Así que bueno, espero que lo respeten. Eso está acordado en la última elección del 2011, así que esa es la idea, trabajar sobre eso. ¿Cómo fue el funcionamiento de la Comisión de Ciencias? Yo creo que ha sido, estos dos años que han pasado, ha sido muy difícil, y en el caso de pauso, no hemos tenido las encuestas necesarias, y esperamos que haya otra actitud, una actitud de grandeza, donde necesitamos no solo, digamos, gobernar lo que es la localidad nuestra, sino la provincia, y en ese sentido considero que tiene que haber mayor apertura. No, la noto, en esa apertura al menos. Imagínese, soy uno de los aportantes de la Comisión, y nunca he recibido una fortestra, pasando distintas situaciones, ya sean por razones de sequía, o alguna influencia climática, en la cual nunca, no hemos encontrado, pero la que es muy difícil la situación, ¿no? Acuérdame, lo dijo en contacto con el tema de que esto, sea, de forma normal, que haya convivencia, comprensión, tolerancia, ¿no? Que haya respeto por la minoría, o sea, de que eso es lo que nos encontramos. ¿Por qué Intendente hace alusión por esto, el respeto de la minoría? Porque ya nos pasó, en la elección de autoridades, en la próxima pasada, nosotros debíamos, como Frente Civil y Social, tener dos mil intermedios, que representan a la, en el cívico, o la minoría, alrededor de que, eh, se impuso uno que hoy está ya por frente para la victoria, el doctor Gómez, porque eso lo tiene. Entonces, nosotros queremos que sean auténticos representantes de cada movimiento. Nosotros somos Frente Civil y Social, y no podemos venir a generar postura, no, porque podemos elegir el autoritarismo dentro de la Comisión, y además está pasando, hay fondos que se distribuyen a antojo, sin que haya una equidad. Jorge, ¿le querés hacer alguna cosa?